El Cachombambe El Cachombambe Nene, mírate en mis ojos, quiero conocer la felicidad Nene, no me niegues tu calor, dame todo, todo solo Nene, ilusión querida, esto es sentir amor Mira, cariñito mío, sin tu amorcito no podré vivir Solo pensaré morir por ti Dime, si es tu amor sincero, porque es mal consejero, si es traidor Por Dios, y que no Cachombambe, Cachombambe, este es el son de Cachombambe Cachombambe, Cachombambe, así se baila el Cachombambe Madrecita de mi vida, yo quiero bailar contigo El son del Cachombambe, Cachombambe Que sabroso calorcito yo siento, madre mía Cuando yo bailo el Cachombambe, Cachombambe, Cachombambe Cachombambe, Cachombambe, así se baila el Cachombambe Cachombambe, 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 este es el son del Cachombambe